Muchacho Hay números, ¿verdad? Los números cuentan Si yo juego lateral derecho, lateral derecho La otra vez izquierdo, la otra vez izquierdo Cuando yo doy la formación Hay que tratar de respetar la formación Porque si no viene el desorden Yo escuché a Richard Claro, tienes su razón Escuché a O y tenés tres Pero esto es de hablar, muchacho Hay que hablar Vos no te podés quedar callado y decir tengo tres No, bueno, yo no te estoy diciendo Tu caso, yo te estoy diciendo lo que tienen que hacer Esto es fútbol, muchacho Mauri, tenemos 4-3-1-2 Y vos nunca estabas acá Nunca, nunca estuviste acá Cuando yo te dije, te respetaste Fuiste la salida con el mellizo ¿Está? Está clarísimo Ese es el orden que tenemos que tener 4-3-1-2 Y después viene, si no viene el reproche Seba no me la da Oscar no, Oscar no, 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 ¿por qué tiene que estar Oscar no lo de Seba? No, la va a buscar Pero se tiene que hablar y ver el detalle No, ahí no somos al cuadro Imagínate No tiene orden ¿Cuál es el tema? Orden ¿Quién tiene orden? ¿Viste? Y hablarse Porque No, yo la dejo porque va al otro No, no Hablar No, vos, Juan Pablo Juan, contigo también No, 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 error no Ninguno tiene No, no, pará Ninguno tiene permitido el error Nadie tiene permitido Ni uno, dos No ¿Se puede originar el error? Sí Pero si yo leer y digo Una No, no te lo eres permitido Ni vos Ni aquel Ni nadie No, yo dije Que el sol no vi No, no, no importa Son los ojos Son los ojos claros El error Están transmitidos Se la han hecho Es por error Nadie que va a arrancar Corregí Seguimos hablando Juan Pablo Están tuvieron los cinco ustedes Les pido Respeten las líneas ¿Están? Cuatro, tres, uno, dos Ellos Están todos metidos atrás Todos Le agarra el defensa Y es un pelotazo para atrás La línea cuatro nuestra Tiene veinte Veinticinco metros Para decir Salgo saliendo Salgo por derecha Por izquierdo Eso es un lujo Para mí si estamos atentos Atrás No está mal que dejarlo lanzar La defensa de nosotros hoy Para mí es un lujo ¿No tengo delantero para marcar? No, tenemos Lo que pasa es que el Mauricio Se nos pega mucho Y el Seba también Y la cancha es re larga No se te pega nada Vos cuidadoso Comprate el olete con tantos chicos No, está claro Pero si que no tenemos Tenemos dos pelados Que no sabe cómo corren Por las palas No, pero estoy de acuerdo Estoy de acuerdo en eso Estoy de acuerdo en eso Pero no tiene la velocidad Como salimos nosotros Por derecha y por izquierda Leo